El secretario de Gobierno de Sonzón, Juan Camilo Henao Martínez, asegura que la Policía Judicial actualmente se encuentra realizando todos los procesos pertinentes para esclarecer el doble homicidio que se presentó la semana anterior en el municipio. Las víctimas del doble homicidio fueron identificadas como Jefferson Andrés Mena Hurtado y un menor de 14 años. En este momento mandaron una unidad adicional de CIPOL en el municipio que está trabajando en estos últimos cuatro casos y que la idea es lo más pronto posible dar con el paradero de los que han ultimado a estos jóvenes y a estos muchachos en nuestro municipio. Expresarles que Policía Judicial en este momento está haciendo su investigación del caso. No me puedo referir todavía, Dairo, al tema porque es un tema que lo está manejando directamente Policía Judicial. Aprovecho el espacio para solidarizarme con estas familias donde la Administración Municipal rechaza todos estos actos de violencia. Con el fin de rechazar los actos de violencia que atraviesa el municipio, el pasado jueves 9 de junio, por las calles del municipio marcharon algunos ciudadanos y la institucionalidad enviando precisamente un mensaje de respeto por la vida. Para nosotros también como autoridades municipales, la verdad, nos solidarizamos con estas pérdidas humanas en lo corrido de estos meses y a todas las familias que tratamos desde la Administración Municipal en buscar cómo apoyar. También desde la Gobernación de Antioquia, el alcalde municipal en el último Consejo de Seguridad instó a la Gobernación para que efectivamente se realicen unos planes con estas familias, donde ya se están haciendo las caracterizaciones para ver cómo se apoya a cada una de estas familias. Con relación al asesinato del menor de 14 años, desde la policía se tiene una hipótesis que este no estaría implicado en hechos delictivos. De verdad que es un tema que está manejando, una de las hipótesis que maneja Policía Judicial es que el menor estaba en el lugar equivocado, de todas maneras hay que dejarles de trabajo a Policía Judicial, creo que vamos por muy buen camino, pero es una de las hipótesis que el menor efectivamente no tenía que ver nada con el tema del microtráfico. Desde la Administración Municipal se hace un llamado a padres de familia a estar atentos a los menores de edad, ya que estos están siendo utilizados con fines delictivos por los grupos criminales. Hemos evidenciado en algunos casos que estas bandas buscan los menores de edad para que sirvan de carritos, es también de expresar el día de hoy que también hay responsabilidad penal para los adolescentes, entonces muchas veces se cree que es que los menores no pueden llegar a una estación de policía, a un calabozo o que pueden ir a una cárcel municipal, digamos que son unas medidas diferentes para los menores, pero una vez cumplan su mayoría de edad, son trasladados a cumplir sus medidas privativas de la libertad. La Administración Municipal retomó el toque de queda para menores de edad, que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.